Es una parroquia abierta en el corazón de Roma las 24 horas y lo está sobre todo para las personas que más lo necesitan. Ahora además contará con estas nuevas instalaciones, unas sencillas camas para que 90 personas no duerman al raso en estos días de frío. La ONG española Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha esta iniciativa. Y esto es algo en lo que vemos como esta sociedad no está enferma, al contrario, está sana y está rica de valores. Toques donde toques siempre las personas hacen solidaridad, lo que les pides abren los brazos y esta es una muestra más. El famoso cantante Rafael, que ha vendido más de 50 millones de discos a lo largo de su exitosa carrera, viajó hasta Roma para apadrinar este dormitorio y apoyar la labor de esta organización humanitaria. Esto es caridad de verdad, de la buena, y ojalá que tenga mucho éxito y que esto se multiplique como el pan y los peces. Lo importante es que la gente en sí, la gente lo apoye, sean famosos o no famosos, eso es igual. Yo creo que ante Dios y las cosas importantes da igual ser famoso que no. Unas horas antes, tanto el Padre Ángel como Rafael asistieron a misa en Casa Santa Marta con el Papa. Después pudieron explicar a Francisco en qué consiste este proyecto y entregarle también un regalo muy especial. Nos conocimos en Buenos Aires hace ya bastante tiempo y esta vez le he traído un... Él nos escribió una carta cuando abrimos esta iglesia preciosa en la que nos decía cómo se alegraba de que hubiera iglesias abiertas 24 horas, que hay algunas que parecen museos tanto tiempo cerradas, ¿no? Esta, en la Ciudad Eterna, es todo lo contrario y representa un ejemplo de lo que tantas veces ha pedido Francisco, que las iglesias sean un hospital de campaña para quienes en su alma y en su cuerpo sufren las heridas de este mundo.